aquí otra vez cortándole el pelo al mojaira ahora sí le está diciendo el corte del que le cree que le iba a hacer el corte del mojo ya tenía rato que no le cortaba el pelo de ese estilo pues dije ya ahorita si lo voy a hacer otra vez el corte pero ahí está iré a ver qué tal le queda porque ya tenía rato que no sé ese corte se me había olvidado ya no sabía cómo hacer ese corte necesita haber visto un vídeo pero pues no mire nada se lo hacía antes y se lo hacía seguido porque ya se me había quedado como si hacía ese corte pero ya tiene mucho tiempo que no se lo hago y las cosas siempre grabando lo que el que siempre pongo que me grabe este el vídeo pone otras cosas que salen ahí ya ven hoy también salió un gato hoy te ya me está poniendo unas flores ahí nombre este muchacho el que siempre me ayuda a grabar los vídeos se siempre hace eso pero pues ya ven estoy aquí en corte de pelo a ver qué tal me queda el corte del moja pues trato de arreglarlo si me cuesta mucho no crean que yo como no se corta el pelo pues tanto si se lo corto pero estoy que se lo iba a llevar pero mejor se lo corte si el que se lo cortara pero si me da un poquito de trabajo cortar el pelo trato de sensacarle el pelo con esas tijeras le estoy tratando de sensacar el pelo entre sacar qué tal cómo le quedó digan si le quedó bien el corte del moja al moja le quedó chingón o digan si le quedó feo lo que se lo corta el pelo con esas tijeras le quedó con esas tijeras le quedó y y